¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. Hoy vamos a retomar un mazo que trajimos hace poco al canal, Rakdos Lizards, es decir, Rakdos de lagartos, y es un mazo que lo traigo porque está funcionando muy bien en estándar actualmente y porque está evolucionando muy rápidamente. De hecho, cuando este mazo empezó a verse las primeras veces no jugaba en el Murciélago de las Cavernas Profundas, una carta que ya sabéis lo buena que es por su disrupción, ¿no? Además de ser un 1-1 buena vínculo vital, o sea, poco más se le puede pedir una carta de solamente coste 2, sino que ahora, además, se le están empezando a añadir elementos mucho más agresivos y versátiles, como pueden ser, sobre todo, yo creo, la estrella del mazo y, por cierto, una de las estrellas actuales en estándar, la Forja de Gura Brask, que se está jugando en mazos agresivos y en mazos de control. Ya la hemos traído varias veces recientemente y hoy la vamos a jugar en esta baraja Rak 2 agresiva, vamos a llamarla Rak 2 Agro, porque aunque es cierto que la mayoría de sus criaturas son lagartos, no todas lo son y además ya está empezando, como digo, el mazo a evolucionar hacia un lugar, digamos, mucho más genérico, mucho más agresivo genérico, ¿no? Bueno, la Forja de Gura Brask es una carta excelente porque te permite ganar a corto, medio y a largo plazo sin una partida salada contra un mazo de control. Esta Forja de Gura Brask va a ganar ella solita en la partida y es un artefacto realmente muy versátil y muy útil para este tipo de partidas. Y además le metemos también descarga de rayos para tener un removal relativamente barato contra criaturas y cleanse walkers pequeños, pero sobre todo una win condition para tirárselo todo al rival a la cara y ganarle la partida con esos últimos daños que hace la descarga de rayos. De hecho yo creo que este listado que tenéis aquí delante es muy interesante, pero se podría incluso pensar en meter choque. Yo se os propondría meter cuatro choques, quitando un flint el jaspe de risueño, quitando los dos golpes a la garganta, quitando un jeb y ya he dicho los cuatro huecos, exacto. Esos cuatro huecos los cambiaría por cuatro choques para hacer todavía más chispero, más agresivo el mazo. Por lo demás, lagartijas que ya conocemos del vídeo previo de Rack 2 Lizards que os traje la semana pasada, como son el azote de espina iridescente que es la que funciona con las tierras, que además normalmente la quieres jugar como cría, es decir, la quieres jugar pagando tres para que entren dos copias y juegues tierra después y empiezas a hacer montón de daño. Y garra a sueldo, una criatura que como también os comenté está empezando a ver bastante juego en mazos rojos agresivos sin más, porque la criatura es realmente muy muy buena para ser un coste uno. Solamente con atacar con lagartos ya hace un punto de daño, sea ella o sea cualquier otro lagarto el que ataque, y luego además si el rival ha perdido vidas puedes pagar dos y ponerle un contador más uno más uno, una vez por turno, suficiente. Bastante buena esta lagartija que además la puedes activar incluso en el turno del rival si el rival pierde vidas en su propio turno, ¿verdad? Bueno, las otras lagartijas que ya conocemos, el gecko del depósito clamígero, una criatura excelente que te va a dar ese plus, ¿no? O sea, es decir, la juego y me quedan dos manas para jugar otra cosa más. En el segundo turno esas dobles jugadas son muy poderosas, además su segunda habilidad no está nada mal. Descartar para robar, una habilidad que siempre es útil sobre todo en los colores rojo y negro que son quizás, sobre todo el rojo, colores que no tienen mucha manipulación de biblioteca, ¿no? El negro sí tiene más, pero el rojo no tiene prácticamente nada, ¿no? El gecko, súper agresivo, por dos pega tres, tiene una pequeña protección, ¿no? Pagar tres vidas, perdón, pagar dos vidas por su habilidad de rebatir y luego, bueno, hace que el resto de tus criaturas entren con un contador más uno más uno. Y ojo que dice criaturas, no dice lagartos, o sea, incluso el murciélago jugado después del gecko te va a dar, bueno, va a entrar con ese contador más uno más uno, ¿no? Luego, si lanzas lagartos ahí, si los lanzas, entren o no entren en juego, si los lanzas, hace un punto de daño al oponente objetivo, ¿no? O sea, la criatura también es excepcional. Y el mentor del fogo vidrio por dos un dos uno, es una criatura, bueno, normalita en cuanto a estadísticas, pero su habilidad es mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista. Compensa de sobras el que solamente sea un dos uno, porque si lo comparas con Hepp, que es un tres dos por dos, dices, uy, qué pequeñita es esta, sí, pero es que la ventaja de cartas que te va a dar es súper importante. En la segunda fase principal, ya sabéis que el juego, bueno, cada turno en Magic tiene varias fases, ¿de acuerdo? Pero tienes como el núcleo central del turno, sería la fase de combate o fase de ataque o lo que sea, fase de combate es el nombre real, tienes antes la primera fase principal en la que puedes jugar tierras, conjuros, encantamientos, artefactos, y luego una segunda fase principal que es igual que la primera, digamos que la fase de combate es lo que está en medio de las dos fases principales. Bueno, pues en la segunda fase principal, supuestamente ya habrás hecho perder vidas al rival, entonces exilias las dos cartas del top de tu mazo, una de ellas la puedes poner hasta el final del turno, ¿no? Y la otra pues queda exiliada. Si no la juegas, pues la pierdes, ¿no? O sea, que hay que intentar jugarla. Y luego, como decía, el Flint está guay, es una criatura muy potente, por 3 pega 4, por tanto agresiva, interesantísima para este tipo de mazos, pero es legendaria, por eso os decía que si hubiese que recortar alguna carta del mazo, yo recortaría un Flint, un Hep, quizás un mentor del fuego vidrio, quizás los dos golpe a la garganta, un poco si queréis hacer hueco al choque, yo creo que podría quedar bastante interesante el mazo y todavía más agresivo. El Flint te da una ventaja de cartas muy buena, ¿vale? En función del número de forajidos que controles, como todas las cartas del mazo, todas las criaturas del mazo, excepto el murciélago, todas ellas son forajidos, porque son bribones, brujos, el caso es que todos son mercenarios, todos son forajidos, entonces bueno, al comienzo de tu mantenimiento miras X cartas, donde X es el número de forajidos y hasta el final del turno puedes lanzar hechizos de entre esas cartas, lo cual es una locura. Ahora, qué pena que no deje jugar tierras, si se pudiesen jugar tierras diría jugar cartas, ¿vale? Pero no dice jugar cartas, dice lanzar hechizos, lo cual no incluye a las tierras, ¿vale? Una carta buenísima realmente, pero como digo, para mí sería la primera en caerse del 4x, ¿no? 4x quizás sea un poquito excesivo. Luego el pack de tierras típico de una roja negra agresiva, con 4 cavernas de ánimas para luchar contra esos mazos de control con contra hechizos y luego las tierras dobles, rojas, negras, tan típicas, más una copia de fumarola sin sosego. ¿Por qué llevamos únicamente una tierra que se convierte en criatura? Porque entra girada. Al ser un mazo agresivo tú quieres tierra enderezada posiblemente todos los turnos de la partida para poder meter presión y aprovechar todo el mana, lo que ya sabéis que se llama curva de mana. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción tenéis siempre el listado del mazo para que lo podéis exportar a Magic Arena y ahora vamos con esas partidas. Bueno, vamos a por esa primera partida en la cual salimos nosotros. Tenemos una mano inicial yo creo que bastante buena por la curva de mana. Turno 1, turno 2, turno 3. Bueno, tenemos curva, pero tenemos dos painlands, es decir, mucho daño en mano. Obviamente la mano nos la vamos a quedar, somos un mazo agresivo, correremos el riesgo de perder muchas vidas y esperemos que el rival no haga montaña bicho porque entonces le estaremos poniendo un poquito en bandeja la victoria a nuestro oponente. Vamos a ver con qué nos sorprende. Está gente jugando muchos, muchos mazos de control. Una tierra roja blanca que le hace ganar vidas, malas noticias para nosotros y ahora la duda es, ¿metemos el murciélaguito o metemos el mentor de Focovidrio? Este por ejemplo sí te permite jugar tierras, ¿vale? Si te sale tierra desde el top. Yo diría que voy a ir con el murciélago en este turno y el siguiente turno sí metemos el mentor. Y la razón es esa, que si le hacemos perder vidas al rival y lo jugamos antes de la fase principal y tenemos un montón de información, yo creo que, uff, cuántas tierras va a poder jugar la caída solar cuando llegue el momento. Le vamos a quitar el talento cuidado si al menos le quitamos la ventaja de cartas. Como veis tiene otras cuatro tierras en mano, así que es seguro que va a llegar a cinco tierras en el quinto turno y nos tirará la caída solar que nos matará todas las criaturas. Pero bueno, con dos descargas de rayos en mano me quedo bastante más tranquilo. Vamos con el mentor. Nos va a dar tierras sí o sí. Sabemos que no tiene nada salvo que la última carta de su mano se haya topdequeado una helice de relámpagos o algo por el estilo. Esperemos que no sea el caso. Sí, sí, nuestro amigo roba. Sí, o sea, esto no es casualidad. O sea, esto es un hackeo que me acaban de hacer al Magic Arena. Justo se ha robado una helice. Lo he dicho un poco medio de broma, pero no. Así ha sido, así ha sido. Bueno, vale, pues un turno más se acerca a las cinco tierras. Tiene todavía 17 vidas, que son una barbaridad. Jugamos Flint. Seguimos perdiendo vidas nosotros, aunque tampoco es tan problemático. Y como digo, al menos tenemos seis puntos de daño extras al final, ¿no? Cuarta tierra. Así que siguiente turno viene removal masivo. Aquí tenemos dos forajidos. Así que Flint nos muestra dos cartas. Recordad que las tierras no las podemos jugar. Bueno, dije antes del top de tu mazo, pero es del top del mazo del rival, por supuesto. No está mal. La helice de relámpagos, algo es algo. Lástima no haber robado tierra. Parece que el rival se ha topdequeado otro removal. No, parece que no. Pues hacemos un poquitito de daño y antes de que acabe el turno le vamos a tirar esta helice de relámpagos a la cara al rival, que se paga con cualquier color. Así que no hay problema con ello. No vamos a jugar, obviamente, el garra a sueldo. Nos esperaremos al siguiente turno, después de que tire el puerto fontanal. Entonces haremos, pues no sé si Flint. Supongo que Flint es más inteligente, ¿no? Aprovechando los tres de mana que tenemos. Tiene, por cierto, tiene otra caída solar, así que es posible que el rival la vuelva a jugar, ¿no? Una posibilidad sería jugar garra a sueldo y tirarle las chispas a la cara. No me parece ninguna, no me parece ninguna tontería hacerlo de esta manera en lugar del Flint. Si tiramos el Flint, posiblemente gaste otra caída solar el oponente, por la ventaja de cartas que representaría el Flint. Entonces tengo ahí mis pequeñas dudas de cómo hacer esto. ¡Ay! Voy a jugar el Flint para que se tenga que gastar otra caída solar este turno. Digamos como para qué luego va a perder el turno. Básicamente nosotros perdemos el turno, él pierde el turno. No ganamos mucho. No sé si es buena idea darle turnos a un mazo rojo-blanco de control como el que nos estamos enfrentando. Ahí viene su segunda caída solar, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, pues ya viene nuestra parte. Uy, este robo es bastante bueno y es probable que no tenga nada contra él. Así que... Bueno, sí, tiene estos bloqueadores, ¿vale? Tienen un potencial 3-3 y un potencial 1-1. Pero bueno, la forjadura Brass va a ir creciendo cada turno y es posible que el rival no tenga nada contra ella, ¿no? Bueno, a lo mejor lleva algo contra artefactos, pero es posible que no tenga mucha cosa contra la forjadura Brass. De hecho, el rival, esta Boros de control a la cual nos estamos enfrentando, también juega forjadura Brass. Por cierto, tiene dos vivax sin sosiego en mesa, que no lo habíamos comentado. Dos-dos cuando ataca por un contador más uno, más uno es el gran retroobjetivo. Tiene dos de ellos. Pues mira, nos exilia el permanente, se lo carga, ¿vale? Y tiene solamente eso, ¿no? Bueno, dos puerto fontanal, los dos tokens que se convierten en criatura. Vamos que atacando es probable que no vayamos a hacer mucho, mucho más daño. Nombramos lagarto con esto y aquí le quedan siete puntos de vida. Nada más. Lo que significa que le voy a hacer... Estoy dudando, estoy dudando. Estoy dudando porque lo dejamos con un punto de vida ahora mismo con las dos descargas de rayos. Si atacamos con el garra a sueldo, el siguiente turno le quitaríamos la última vida. El problema es que él puede ganar vidas. Y eso es lo que más me preocupa. Hemos jugado a tierra, ¿verdad? Sigamos para la caverna de ánimas, estamos en la primera fase principal. Podríamos hacer el gecko. ¿Creéis que se ha robado otro remo al masivo el rival? Yo no lo creo. Vamos con la descarga de rayos. Si se ha robado el tercer remo al masivo, bueno, mejor dicho, cuarto remo al masivo porque también ha tirado la temporada de la madriguera y dos hélices de relámpagos que se le han ido. Juego ahora el gecko que nos va a dar dos de maná. Y esos dos de maná los voy a gastar yo creo que en jugar el garra a sueldo. ¿Por qué el garra a sueldo? Bueno, no voy a jugar el garra a sueldo. Voy a jugar el mentor del fuego vidrio. El garra a sueldo el siguiente turno porque basta con atacar con cualquier lagarto. Basta con atacar con cualquier lagarto para que hagas un punto de daño extra. Le quedan cuatro y tres. Se murió. Tres y uno, cuatro. Se murió. ¿Vale? Si no gana una vidita ahora, está muerto. Tiene muchas formas de ganar vida. Realmente su mazo. De momento parece que no es el caso. ¿Vale? Copia un token, roba carta, tiene cuatro de maná todavía disponibles. ¿Vale? Lo sube a nivel máximo. Ojo, no había pensado en esto. Si nos mata. Pega de nueve. Pega de nueve, ¿no? Pega de once. Está pensando si se va a atacar con el token cinco o cinco. Pega de once. Cinco y seis. Once. No hace falta ni que lo que vemos porque la partida la hemos ganado. Así que bueno, buena partida la primera, la verdad. No estaba yo seguro de que la fuésemos a ganar, pero mira, así ha sido. Encima vamos a jugar la mano completa. Le hacemos un puntito de daño, baja a tres puntos de vida y descarga de rayos. La versión con chispas, mola y gana partidas. Justita además a cero. Bueno, en segunda partida continuamos bastante bien porque volvemos a salir y tenemos otra mano muy buena. Turno uno, turno dos, turno dos, las dos lagartijas estas y turno tres forja durabrasc. Tenemos una tierra girada. Como os decía antes, a este mazo no le vienen nada bien las tierras giradas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y si tenemos esta tierra girada en el tercer turno y no podemos meter la forja en el tercer turno, pues bueno, lo lamentaremos un poquito, pero tampoco nos vamos a morir por ello, ¿no? Podríamos hacer una cosa. Buah, este turno va a ser muy bestia. Otro mazo rojo blanco. Si nos tira confinamiento temporal de tercer turno, nos humilla, nos destruye. Vamos a meter triple criatura ahora en mesa, lo cual es una absoluta pasada, ¿vale? Gracias a la habilidad del Gecko. Gecko, Gecko, Gepp. No está mal. La verdad es que es una pena jugar el Gecko el último porque estos Geckos abrían este Gepp. Siendo el último, hace que los Geckos no entren con un contador más uno más uno. Si robamos tierra enderezada ahora y podemos meter la forja de Durabras en el tercer turno, habrá sido una salida absolutamente bestial. Una cosa positiva de nuestra salida es que, al menos el siguiente turno, pues pegamos bastante. Pegamos de 8, lo dejamos con 10 puntos de vida y eventualmente la forja de Durabras podría ser suficiente para ganar la partida. Esta carta es muy buena, pero no es tan buena como su predecesora. No recuerdo como se llamaba, se llamaba la Taman del... no me acuerdo. Bueno, el bicho ese que por 2 era un 2-2, rojo verde híbrido el mana. Una de las criaturas quizás más importantes para mazos agresivos en la historia de Magic, una de las más importantes. Mazos agresivos y no tan agresivos también, debido a eso de que daba 2 de mana al entrar en juego. Costaba 2. Este tiene el requisito de que el rival pierda vidas y es un requisito importante. No es tan fácil que el rival pierda vidas en tu turno para poder hacer este tipo de salidas. Pero es que claro, han metido el garra sueldo que solo con atacar ya hace un punto de daño como que te lo garantizas y otras cosas parecidas. Bueno, pues aquí vamos a ver si perdemos la partida. Yo tengo la sensación de que esto pinta mal. Lo atacamos con todo, le ponemos un contador al garra sueldo, por supuesto. Y bueno, vamos a ver si ahora en el tercer turno el oponente nos mete el confinamiento temporal que nos va a humillar infinito. Y si lo hace, bueno, pues tenemos la forja dura a bra para intentar ganar con ella la partida en los siguientes turnos, ¿no? Lo tenía, ¿eh? Lástima, lástima no haber metido esto en mesa en el tercer turno, no haber podido por no tener el mana enderezado. Vale, forja dura a bra, que no está mal, porque además nos hemos robado la descarga de rayos. Y la descarga de rayos, como estáis viendo, en este mazo es mejor de lo que podíamos pensar en un principio. En un principio yo pensaba, bueno, es una chispa que no mata a cualquier criatura. No te mata a un seoldred, no mata a criaturas que aguanten cuatro o más, ¿no? Pero no, mira, te hace sellar partidas. En la partida anterior, la primera partida del vídeo, hemos ganado gracias a las dos descargas de rayos que hemos tenido. Uf, erosionar, qué duro. Vale, tenemos la fumarola, ¿eh? Bueno, tenemos la fumarola que podría empezar a atacar. Doble descarga de rayos. Vamos a ganar todas estas partidas con doble descarga de rayos. Con que el rival reciba un punto de daño más, el siguiente turno podríamos tener daño letal con las chispas. Van a ir bien las chispas, por eso yo decía lo de los cuatro choques. Quizás cuatro choques evitando alguna de las cartas un poco de coste más alto o legendarias o criaturas un poco así más flojas o lo que sea. Se podría llegar a meter esas cuatro copias de choque o tres copias, ¿no? Si no queréis llevar las cuatro también se podría. Pero un poco para hacer el mazo más chispero, más sagro, ¿no? Guau, fin de la hermandad, ¿eh? Si robamos tierra podemos atacar con la fumarola. No hemos tenido suerte con el tema de las tierras. Vamos con el flint, el cual quizás el rival también se ve forzado a matar. Por cierto, ha recibido un daño, ¿eh? De la Painland, de la doble forja. Tiene doble forja del campo de batalla. Tiene doble Painland. Está haciendo mucho pain en el corazón, erosionar al flint en su fase principal. ¡No! Vale, pero no gana. Si robamos tierra enderezada, ganamos. Porque le quitamos las seis vidas que le quedan, claro. Tierra enderezada. Pues segunda partida. Segunda partida que ganamos con doble descarga de rayos a cara del oponente. Así que no está mal esta versión. Creo que es un poquito mejor incluso que la versión exclusiva de lagartos. Pues vamos a por la tercera partida. Volvemos a salir nosotros, lo cual es casi histórico. Y otra mano que es bastante interesante. Nos la vamos a quedar. En este caso voy a decidir salir con los azotes pina, ¿vale? Primero uno y el siguiente turno, el otro más la segunda tierra. Y yo creo que es una salida bastante buena, ¿no? Apostando por hacer daño con las tierras. Realmente es prácticamente lo mismo que hacer garra a sueldo, pero bueno, ahí está la cosa. Vale, tierra negra verde. Vamos con el segundo azote espina. Va a necesitar muchos remuebles nuestro oponente. Y al ser una tierra, un mazo negro, o sea, un mazo negro verde, una Golgari, es posible que no tenga demasiadas tierras, o sea, demasiados remuebles masivos, por decir, seguramente no lleve ningún remueble masivo. Podríamos haber incluso hecho el Gecko este turno, pero creo que era, creo que es correcto como lo hemos hecho. Tener los azotes pina en mesa cuanto antes para hacer más daño con las tierras es la mejor de las opciones seguramente. También puedes hacer guardarlos en mano para criarlos más adelante. Pero esa salida que acaba de hacer, de doble cabaña sin sosigo, las dos tierras giradas, salida lenta, ¿no? Digamos. Lo mejor que puede tener ahora es un Destrizar y nos mataría, supongo, un azote espina. Pero cuidado con el garra de sueldo que pega mucho y muy rápido. Va a ir creciendo la cantidad de daño que hace. Así que, de hecho, vamos a poder hacer Gecko, o sea, es decir, tierra, Gecko, y con los dos manas que nos va a dar el Gecko, meterle ya el contador al garra de sueldo porque le vamos a hacer perder un punto de vida al rival. Lo va a hacer ya. Vale, nos mata ya el garra de sueldo. Bien, ya ha hecho lo correcto, efectivamente. Y nosotros, pues simplemente, no voy a complicarme la vida. O sea, vamos con Gecko más el Gecko y ya está. Luego, en mi fase principal, porque el rival tiene todas las tierras giradas, da exactamente igual como lo hagamos, ¿no? No importa. Bueno, habríamos hecho... Si hacemos Gecko este turno, no podemos hacer Gecko este turno, pero el Gecko el siguiente turno entraría con un contador más uno más uno y haría un daño extra del Gecko. Está ahí la cosa bastante empatada. ¿Veis? Esto es bastante molesto ahora mismo y casi podríamos decir que nos imposibilita seguir atacando. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? ¿Deberíamos seguir metiendo presión? Si hacemos el mentor, ¿vale? En la segunda fase principal, como le vamos a hacer un daño, se va a disparar su habilidad. Yo creo que está bien hecho. Le hacemos un daño, ¿de acuerdo? Podríamos atacar con todo, cosa que no voy a hacer, ¿vale? Porque nos da dos cartas. Una de ellas es tierra que entra girada. Bueno, mejor una tierra girada que nada y los dos daños se los come igualmente. Baja aquí a nueve puntos de vida y, bueno, veremos a ver si el siguiente turno es nuestro turno, ¿vale? Porque con cinco criaturas en mesa, más la descarga de rayos, el mentor del fuego vidrio, la habilidad del jefe, el propio jefe, ¿no? Que podríamos descartar una tierra si la robásemos para robar otra carta. O sea, tenemos diferentes opciones. Aunque una tierra yo creo que siempre la vamos a querer jugar, ¿no? Teniendo el jefe del depósito flamígero. A ver, le ataca. El rival ataca, es muy valiente. Quita un bloqueador del medio para intercambiarlo por otro bloqueador. Otro bloqueador que me importa mucho menos porque es un 1-1. Y vamos a ver cuál es su otra jugada en este turno, ¿no? Como veis, el salir nosotros nos da una ventaja, nos confía una ventaja bastante grande que hace que tengas un win rate mucho más alto. O sea, tu porcentaje de victorias va a ser mucho más alto si sales más que si no sales, claro, lógicamente. Normalmente, si me veis en los vídeos que hago en directo, que estoy por aquí en YouTube en directo casi todos los días, de lunes a jueves normalmente, a partir de las 10 de la noche, horario de España, en los directos veréis que muchas veces no salgo. O sea, que tengo como una... como que la estadística juega muy en mi contra en esas cosas, ¿no? Pues volvemos a lo de antes. Yo creo que voy a optar por jugar el mentor, que nos dé tierra, le hace un daño y descarga de rayos. O sea, que nos dé tierra, entre comillas, ¿no? Y con las descargas de rayos se le haremos la partida en el siguiente ataque. No voy a atacar, yo creo. Si atacásemos, ¿qué bloquearía él? Bloquearía al Hep. Y una Zotespina probablemente, ¿no? Nos mataría al Hep, digamos. Le pasan 2 y 1, 3. Y 3, 6. Ah, seríamos letales. Hay que atacar con todo. Era tontería no atacar, seríamos letales, ¿vale? Va a ganar una vida, por cierto, de bloqueo con el vampiro este. Son vampiros todas sus criaturas, por cierto. Nos va a bloquear aquí con el 2, 4. Al 3, 2, con el 1, 1, ¿vale? Le pasan 4. O sea, no somos letales. No somos letales. Bueno, si robamos tierra, sí. Bueno, con 4 cartas que vamos a mostrar saldrá una tierra, claro, con la tierra. Estaba yo contando la tierra, evidente. Con la tierra sí somos letales. Una tierra que quiero ahí, perfecto. Y una descarga de rayos que quiero por aquí. Y al rival es cuando se rinde, ¿no? Cuando ve la tierra y ve la descarga de rayos justo los 5 daños. Bueno, pues en todas las partidas hemos hecho la misma, ¿no? O sea, la de los daños justos para ganar todas y cada una de las partidas. Este mazo es una pasada, una barbaridad. Es buenísimo, divertido, rápido. Yo diría que es un mazo justo para el rival. El rival puede interactuar contigo, ¿vale? Lo hemos visto en las partidas anteriores. Incluso en esta, la verdad es que he tenido menos opciones, como os dije. Al ver un mazo negro-verde que salía con dos tierras giradas, ya estaba claro que era muy difícil que pudiese frenarnos. Y me ha gustado mucho, fijaos, la ventaja de cartas del mentor que nos ha dado esa tierra última y esa descarga de rayos última. Y luego los daños de la azote espina. Creo que hemos tomado las decisiones correctas con el orden en el cual jugar las cartas. Y eso también nos ha podido ayudar en ganar las tres partidas que hemos visto en este vídeo. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!